Gracias a su estilo llamativo y una excéntrica personalidad, este boxeador se posicionó como una nueva estrella en el mundo del deporte, pues desafiaba todo aquello que era considerado convencional, y así logró cautivar a decenas de personas alrededor del mundo. Este pugilista mexicano, desde sus inicios humildes, se esforzó hasta llegar a convertirse en un respetado campeón mundial e inclusive ser una leyenda viviente. Y es que su historia es una muestra de que la valentía, la pasión y la determinación son puntos clave para alcanzar el éxito. Jorge Páez, también conocido como Jorge Maromero Páez, dejó atrás el mundo que lo vio crecer, el circo, para colocarse los guantes de boxeo y demostrar su ferocidad en cada golpe lanzado, y sus grandes reflejos en cada esquivo, reflejando la grandeza de los guerreros mexicanos. Te doy la bienvenida a este sublime periplo, donde te adentrarás en la historia del noble arte del boxeo. Permíteme recordarte que esta experiencia única aguarda exclusivamente en el seno de tu hogar, en el recinto del boxeo dorado. Así que toma asiento y ponte cómodo porque estás a punto de sumergirte en el deleite de este nuevo e ilustre capítulo. Llega el 22 de febrero del año 2002, y la leyenda mexicana Jorge Maromero Páez se enfrenta al estadounidense Tom Johnson en el Palace Indian Gaming Center, Lemur, California, Estados Unidos. Para el momento del encuentro, el mexicano Jorge Páez contaba con la impresionante cifra de 70 victorias, donde 46 de ellas han sido por la vía del knockout, además de 5 empates y 14 derrotas. Mientras que su rival, el estadounidense Tom Johnson contaba con un récord profesional de 51 victorias, donde 28 de ellas han sido logradas por la vía del knockout, además de 2 empates y 9 derrotas. Inicia el primer asalto, y Jorge Maromero Páez ataca brutalmente a Tom Johnson. Lo acorrala en una esquina del cuadrilátero mientras lo castiga brutalmente. Este le propina una gran lluvia de ganchos que aterrizan en diferentes direcciones por todo su cuerpo y rostro. El estadounidense se las ingenia para salir rápidamente de esta situación, y ahora ambos boxeadores se encuentran intercambiando golpes. Pero no pasan muchos segundos cuando Páez vuelve a sacar esas enérgicas combinaciones y pone tras las cuerdas a Johnson. Pasan algunos instantes, y el referí interviene para separar a ambos boxeadores, y la pelea continúa. Tom Johnson estaba en una posición defensiva, pues el Maromero Páez no dejaba ninguna oportunidad, para que éste pudiera contraatacar. El mexicano sigue castigándolo y le propina al estadounidense un par de ganchos. Ahora solo era cuestión de tiempo y aguante. Y es que, si el estadounidense quería ganar, debía seguir el ritmo de este feroz guerrero azteca. Páez estaba demostrando una vez más el poder de la brutalidad de su pegada. Y es que esas 46 victorias por knockout respaldan esto. El castigo del mexicano continúa. Este mantiene a Johnson tras las cuerdas mientras le propina un gancho seguido de un brutal volado hacia la oreja. Estaba más que claro que el Maromero no tendría piedad con su rival. La pelea sigue. Ahora Páez aterriza un terrible izquierdazo que pone a Johnson en malas condiciones. Pero el estadounidense aún no estaba listo para tirar la toalla y continúa peleando. Por instantes la pelea es detenida, pues el referí interviene para saber si Johnson aún se encuentra en condiciones para seguir la batalla. Este asiente que sí, y ambos boxeadores vuelven a la acción. Al parecer estos segundos solo sirvieron para que el Maromero Páez aumentara su ferocidad, pues vuelve a acorralar a Tom Johnson y lo llena de una lluvia de puños, pues estaba aplicando su técnica al son del 1 a 1. La intensidad de la pelea aumenta, y con ello las grandes y brutales combinaciones pasan los segundos, y así llega el final del primer asalto. Alto, si dije alto, valoramos tu presencia hasta este punto del video. Eres un viajero más de estas odiosas en el firmamento pugilístico. Te invitamos a apoyarnos con tu suscripción y poder llegar a nuestra meta final. Buen viaje y sigue disfrutando. Suena la campana y comienza el segundo asalto. Páez toma la delantera y sigue atacando brutalmente a Johnson, pero el estadounidense se pone las pilas y contraataca a pesar de la rapidez del mexicano. Ambos boxeadores manejan bien el juego de cintura, pero en este punto de la pela, era más que evidente la superioridad que había entre los dos pugilistas. Páez era capaz de propinar bestiales ataques con una increíble rapidez, mientras que Johnson tenía una buena una musculatura muy bien trabajada que le permitía resistir las brutales combinaciones que le lanzaba el maromero. La pelea sigue, y Jorge Páez acierta un golpe bajo en el cuerpo de Tom Johnson, haciendo que a este le tiemblen las piernas, y esta acción podría costarle la victoria al guerrero azteca, ya que le es descontado un punto de su tarjeta. Los segundos pasan y ambos pugiles siguen intercambiando golpes. De repente el maromero Páez aterriza un brutal gancho que impacta directamente a la mandíbula de Johnson, poniéndolo en muy malas condiciones. El estadounidense queda desconcertado y con las piernas temblorosas. El tiempo corre, el referí interviene y da por terminada la pelea. De esta manera el boxeador Jorge Maromero Páez es declarado como el ganador por knockout. Luego de esto, Páez hace un baile por todo el cuadrilátero en señal de su victoria, deleitando al público como lo solía hacer en sus días de trabajo en el circo. Jorge el maromero Páez es el vivo ejemplo de la perseverancia de los mexicanos, y es que su gran personalidad y estilo inigualable nos recuerda la importancia de mantener nuestra esencia y seguir luchando por nuestros sueños a pesar de cualquier adversidad. Su historia inspira a muchas generaciones a no rendirse, a mantener esa singularidad que nos hace especiales, y a afrontar cada obstáculo con gran valor y una enorme sonrisa. Boxeo de oro te agradece por llegar hasta este punto. Recuerda este recorrido aún no termina porque, en esta tu casa, tenemos un sinfín de hazañas campales de esta envergadura. Te recomendamos seguir viendo para que disfrutes de más videos como este y así pasar un momento agradable en tu día. Buen viaje.